¿Qué es el traje de Papel Crep de Papá Noel? De los recuerdos felices de mi infancia, el que más rescato en este momento es cuando a los 8 años, mi mamá me hizo el primer traje de papel crep de Papá Noel. A partir de ahí, ese día me marcó la continuidad de mi vida. Por eso quiero compartir ese traje de Papá Noel con un niño refugiado, para que continúe también haciendo feliz a otro niño. De todas las experiencias vividas en mis visitas a crisis humanitarias por el mundo, lo que rescato es que los niños jamás pierden la fe, la esperanza y la alegría.